El director canadiense Philippe Falardud habló de su más reciente filme titulado Gibbard se va a la guerra, que forma parte de la muestra que vecine MX y en la que a través de la comedia hace una reflexión sobre la democracia, los votantes y la política en general. La película cuenta la historia de Steve Gibbard, un político que contrata a un asistente haitiano justo en el momento que enfrenta un relevante momento político en su natal, Quebec. La cinta protagonizada por Patrick Ward también revela diferentes conflictos de Canadá y con un gran humor, explora el sentido de la gente en la política. Gibbard se va a la guerra, forma parte de las 10 películas de la muestra que vecine MX de la Cineteca Nacional, que se exhibirá hasta el 21 de febrero. Con información de Ana Lucía Altamirano e imágenes de José Luis Leone, Notimex.